pero eso es una plaqueta moderna bienvenidos sobrinos a lo mejor de lo mejor de tejalo venga que tal como están sobrinos vamos a presentar lo mejor que tenemos nosotros en las dos temporadas entonces señores yo por mi parte por ejemplo chicos a ver un capítulo que quieran recordar ya como beto ya perfecto vamos a recordar de la de laura vamos a verlo juntos lo vemos hoy vamos a hablar de todo de todo todo donde está la cochinada también has traído ropa interior porque es a calzón quitado y ahí es que el miedo yo también puedo hablar de pino en la cosita todo el entrevistador soy yo tú no puedes decir nada de mí vamos a ver no puedo creer qué haces ay dios mío me voy a hacer piso pero carlito se ha salido carlito se ha ido a hacer pichirú lo manejo yo hijita él no conoce tu vida tu vida la conozco yo y tú lo has dicho conozco tu vida de a colores oye pero te van a denunciar porque hijita porque vas a estar al volante si no tiene brevete ese no tiene brevete yo lo conozco se merecen algunos que conozco por favor hijita ese ha sido choro laurita por el amor de dios no 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 tranquila hijita yo manejo bien loca en mi vida y además tú debes tener mucha experiencia no manejando en curvas no en perder el chacales la canción y era extraordinaria les voy a contar a ustedes todo el chimichimi lo que pasa es que esa vez se olvidaron de grabar aquí mi producto en el primer capítulo también hay que entenderlo chicos en el primer capítulo de pronto me llaman tirín 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 y yo contesto y eran mis productores y me dijeron carlito cómo estás bien todo bien sí no para contarte y yo que los productores normalmente te llaman y dicen esto mañana grabamos por si acaso no debes olvidar a tal hora no es cierto ya pues bacán pero cuando me dijeron no hemos grabado y yo cómo que no hemos grabado no no salió esto más esto más esto o sea no salió la mitad tuvimos que volver a grabar tuve que llevar nuevamente la ropa que tenía puesta ese día y a la pobre Laura la hicimos grabar después de cuatro días y Laurita Laurita espero que no hayas lavado tu ropa de verdad de todo corazón Laura camiseta con nosotros al diez mil por ciento te amamos sí te amamos y era su cumple me había olvidado eso ese día era su cumpleaños happy birthday to you happy birthday Laurita ahí está ¿qué piensas? ¿qué sucedió a su Laura pero está lindo depende de los labios solo no vas a estar por eso que si ustedes ven el capítulo le llevamos un tortito porque en la primera parte donde está la torta si quieren ver a Laurita Huarcayo nuevamente con nosotros comentenos por favor a ver a ver a ver yo sigo con la gente en mi cama chiquito está buena está buena ¿no? bueno ahora sí viene otro capítulo la Zanetti claro uuuu la Zanetti la Zanetti hablo tanto si tú fueras por ejemplo la dueña de este carro ¿a quién no subirías? a Mónica Cabrejos ¿no la subirías? no la subiría ¿por qué a la Mónica? mira yo con Mónica nunca he tenido problemas pero siento que ella tiene el problema conmigo siempre que me la encuentro yo la he saludado amablemente nunca he tenido ningún problema directo con ella pero ella siempre siempre que ha podido me ha chancado he escuchado algunos comentarios de amigos que habla mal de mí vamos a ver eso yo no sé por qué la subimos de este carro contigo yo sería feliz yo no tengo ningún que me diga a ver cuál es su problema cuál es su roche subimos en el carro a las dos y solucionan el problema claro ¿te gustaría algún día? sí claro yo no tengo ningún no le corre a nadie porque la que nada debe nada te decir nada te dime exactamente ya está listo ya está y a Magali ¿por qué tú no la invitarías? mira yo siempre he respetado el trabajo de todo el mundo y entiendo que ella como periodista chanca chanca es su tema porque chanca pero claro y está bien chancar o sea tú puedes chancar si no te gusta su actuación si no te gusta eso todo lo que tú quieras pero lo que no me gusta es que ella a veces se ensaña con ciertos personajes y no es muy leal antes ella decía yo no soy amiga de nadie de la farándula porque ¿te acuerdas que decía? porque lo decía yo no soy amiga de nadie de la farándula porque no sería correcto y ahora es amiga de gente de la farándula que ella no toca que son intocables varios que son intocables y entonces ¿qué tal raza? o sea no es no es consecuente con lo que dicen muchas veces y dispara contra otros y dispara contra otros y utiliza ciertos calificativos contra personas ¿no? sin ponerse a pensar que detrás de esas personas hay una familia que sufre que padece ¿no? ella hizo un comentario en el cual yo estuve a punto de denunciarla que después desistí porque ella aseguró que yo iba a hoteluchos de mala muerte ¿hoteluchos? ¿como qué? ¿como que chambellas? eso es lo que yo quiero que me aclare porque ella está acostumbrada a hoteluchos entonces yo tengo una familia tengo hija grande tengo un niño tienes una pareja tengo una pareja y qué feo que mi pareja diga que yo voy a hoteluchos entonces ese tipo de cosas ella yo creo que no se modula ¿no? creo que es parte de su negocio son cosas que pasan sí, no yo sé que es parte de su negocio consecuente pero tiene que ser honesta y tiene que ser justa porque si critico a uno también voy a criticar a la otra así sea mi amiga pues en verdad ese final no lo del final fue increíble increíble sí, hay que ser francos no, ni planeados pero hay que ser francos yo sí le dije a Mariela le dije yo te voy a venir a recoger no le mentí sino yo me tenía que ir a grabar tenía que ir al canal entonces no le mentí sino simplemente ella no me alcanzaba el tiempo y Mariela me creyó Mariela desde aquí te digo la verdad no podía recogerte es imposible por el horario a la final la dejamos allá y la otra hizo un video en donde estaba en su bus con sus amigas pero ella juró juró y rejuró que eso no lo íbamos a colgar y lo colgamos bien hecho ¿quieren ver el video? ahí está eso te pasa muy graciosa por culpa de mi amigo Carlos Vilches me tengo que venir en el micro en las 70 con mis amigas saludando porque el señor Carlos Vilches no me dio para mi pasaje para mi movilidad o sea me recogió de mi casa me hizo grabar y no me dio mi móvil y yo he tenido que dejar mi carro y ahora me regreso en micro en micro me tengo que regresar a mi casa que vergüenza hay una cosa que es importante en Tejalo que en este carro el que subía tenía que decir la verdad pero todos tenían que subir relajados por eso siempre a todos les digo relájense abran todos los orificios de su cuerpo pónganse cómodos y om ¿quieren ver chimichimi? los mejores chimichimis de Tejalo ahí está prometo decir la verdad solamente la verdad y nada más que la verdad lo juro lo juro ¡ah! ¡alto! ¡qué buen chiste! ya que si no me creen el problema no es mío vamos meditación es espérate disculpa no se meten los demonios los demonios tranquilo tranquilo es que yo yo no tengo tanto demonio todavía ya espérate ya está ahora sí bota bota todo ahora sí limpieza limpia 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 ¡epa! limpia limpia ahora sí ya suéltala conmigo así acá sí limpia ¿Tú sabes cómo habla la gente? A la gente le gusta hablar, a veces por hablar Hablan y decían, sí, le quitó la chamba a Karina Te incomodó, me imagino, muchas veces que te habían dicho eso No, lo que pasa es que no era frontalmente Acuérdate que no había muchas redes sociales en ese momento Creo que existía solamente una sola red Sí, yo siento que de pronto se puede haber herido la susceptibilidad de algunos fans De los que eran un grupo de fans Los más así, ¿cómo se le puede nominar? Los más pegados de ella Los más fanáticos Los fanáticos, claro Pero siempre lo he dicho, yo no era una persona conocida Te he contado cómo he ido al casting Yo ni siquiera fui para un programa infantil, fui para un programa juvenil Ellos en el camino, los productores decidieron que el casting lo tenían que realizar conmigo ¿Culpa de qué podés tener tú? Entonces yo simplemente tomé una opción que me la pusieron y me dijeron esto Yo no sabía los pormenores Exacto No tenía idea de las cosas que probablemente le habrían dicho a Karina Para nada ¿Tú tienes una invitada con ella? No, 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 nunca hemos conversado Tu mejor invitado para ti Va a sonar irónico porque es un programa que no salió al aire Ah, wow Hicimos un programa épico, divertidísimo, chismoso, ocurrente, divertido, sexy Ah, wow, con todo fue Con Shirley Yarica Fue un espectáculo de cabo a rabo, hubiéramos podido y de hecho teníamos pensado editarlo en dos ediciones Como hicimos con Tilza Porque fue un programa memorable Por muchas razones Porque ella es una gran invitada, porque es guapa, porque es desenvuelta, porque es divertida Y porque tenía mucho que contar Ya De los futbolistas Sí, pues Eso te iba a dar un retinzazo ¿Y qué pasó? ¿Por qué? El canal del mundial Latina ¿Qué pasó? El jefe de deportes de Latina Pidió que no tocaran a los futbolistas de la selección Porque era el canal del mundial Estábamos todavía creo que en eliminatoria Sí, eran las clasificatorias Sí, sí Se volvió una cuestión de estado, directorios, todos los blancos se reunieron Todos los blancos Sí Y decidieron que el programa no podía salir Puta madre Y me pareció El programa Una arbitrariedad Porque de verdad Sí, se contaban cositas Pero no era pues que le ibas a destruir el matrimonio a nadie Nunca le sacaban la mierda al futbolista No, no, no Me pareció una cucufatería ¿No? Y me pareció un exceso de Un exceso de Protección al oficiador Porque finalmente ¿Qué estaban protegiendo ahí? El billete Sí, claro El billete que no ganaron con el mundial En algún lado estará por ahí En alguna computadora del canal Que tal vez algún día salga Nunca lo vimos Está súper chévere Oye, ¿saben de qué me he acordado? De mi sobrino Peláez, ¿no? Bueno, le quiero contar a usted Mi querido sobrino No, mi sobrino es la verdad ¿Sabes qué? Es muy original Me encanta porque es original Es él Y a la gente le fascina Así que ¿Qué les parece a usted? Si vemos Un poquito de polla, caballero Un poco de Peláez Ahí está En la segunda película Me iba a tocar, pues Me hacía una estapa Ya me metí Ya me metí No, yo no puedo salir Ya me metí donde no debía En castellano ya la cagaste Ya me metí donde no debía No, dale Debí haber contado otra cosa No, cuéntala No, ya te jodiste Debí haber contado otra La gente dice Mano Chimi, chimi Chimi, chimi El chimichimi es rico Y era la chica terremoto Pues mi hermano Y el guión No había especificado mucho Qué era lo que tenía que ocurrir Pues no En la escena Claro En la escena Y Oscar Beltrán se iba con Lacey Suárez Y yo supuestamente me iba con Con Vanessa Jerry Y las dos escenas estaban escritas de forma muy similar Pues hermano Ah ya Y entonces era una escena pues de estas escenas subidas de tono De cama Escena de cama Y entonces yo, chivolo, pues a mí me conocía muy poca gente Estaba conociendo en ese momento a la chica terremoto Pues brother Y estaban grabando La otra escena En el cuarto En donde nosotros íbamos a grabar O sea, la otra pareja estaba grabando primero Ah, ya estaban Claro Y entonces a nosotros nos están maquillando Están maquillando a Vanessa Jerry Me están maquillando a mí No sé qué Y en eso empezamos a escuchar arriba Y yo así, brother Y así mientras se maquillaba Puta, que todo el movimiento, pero Telúrico, telúrico Telúrico, hermano Y yo asustado, pues hermano Porque Chivolo Claro, pues yo tenía 20 años Fue chivolo Era la segunda película Acababa de volver de España Para grabar la película y me fui de nuevo Y volteo Y miro a Vanessa Jerry Y ella, pues Más canchera No, más canchera Obvio Así te voy a hacer, pejordito En realidad Todo el grupo, en general Somos repuntuales ¿Qué pasó? Llegamos tarde Con la persona que nunca debimos llegar tarde Con la persona más puntual Una de las más puntuales que conocemos nosotros En el planeta Tierra Natalia Málaga Y queremos recordar Con usted Todo esto Lo que pasó Ahí está En la puerta de Nati Ha salido hace 20 segundos Y me mandó la mierda Y me lo lee No te lo he hecho No te lo he hecho No te lo he hecho Escribiendo Me va a decir hasta que me voy a morir Esta es una gran puteada Porque sigue escribiendo Como hace 5 minutos El día de hoy Llegamos un poquito tarde A la grabación A las 9 de la mañana En punto Pero la cita era 8 y 30 Y dijo Señores Ustedes han llegado tarde Váyanse a la mierda Me acaba de mandar Un mensaje ahorita Nati No me jodas Oye Nos estamos demorando 10 minutos 15, 20, una hora Lo que tengo Una c*** En la puerta de la casa El tráfico Me lo paso por el c*** El tráfico Lo agarramos toditito Prepárate que te voy a meter Un cachetazo Te amo Te amo Bueno Estamos yéndonos En estos momentos A la casa de Nati Corriendo Y ustedes Se te pegaron la sábana Ya está Listo ¿Qué les parece Si ahora vemos Momentos muy divertidos En el programa Tejalo Que yo sé que hay Muchísimos de verdad Bailes Hay de todo Hemos cantado también Que es algo horrible Hemos hecho de todo Señores Para todos ustedes Así que estos anécdotas Y estos momentos divertidos Vienen ahora Vamos contigo Oye ¿Qué te parece Si ahora hacemos El ABC de mi tío Vilches Así se llama el ABC Dios mío Pero es que esto está Eso es difícil Está de candela No es difícil Pero el ABC de mi tío Vilches Se basa en un tema Ok Ya entonces Ahorita Tú vas a manejarlo Tipo talk show Hacemos Ya Este es tu talk show Ah wow Cada vez está mejor Nada más No es que tú sabes Hablando inglés de acá No de acá Contigo cualquiera Es más Vamos a hacer el ABC En inglés En inglés No Todavía no Todavía no seas abusiva Hacemos un tema Y tú lo manejas Te voy a presentar Tú vas a hacer mi caso Ya No puedes O sea ya es tu programa La final Tú ve Tú ve cuál es tu caso Pero el programa se llama Tejalo con mi tío Vilches Ya el programa es tu Ya ¿Qué importa? Ya vamos Ok ya Yo voy a empezar con el ABC Ya ok ok Ya muy bien Amigos Buenos días Con ustedes Aquí Carlitos Nos trae su tema Bueno Bueno en realidad Lo que quiero decirte Mónica es que mi esposa No me deja salir a jugar fútbol Con mis amigos Y estoy harto Carlitos Pero ¿Qué pasa? ¿Por qué? Después te explico Porque ahorita Hay tanta gente acá Que me da roche Es que este es el momento Fue Gánate una Gánate una De mi esposa Que mi esposa Que me cocine Pero como mi esposa No sabe cocinar Nunca me preparó Un buen lobo saltado Menos comida Y más habla Nunca Nunca quiero que mis amigos Se enteren Que yo soy un pisado De verdad Porque yo voy a jugar pelota Sí o sí Ñato Dime las cosas ¿Cómo son? ¿Dónde quieres? ¿Dónde quieres? Que te diga Que soy recontrapisado Paremos el coche Y dime Exactamente ¿Qué está pasando contigo Y con tu esposa? ¿Qué? ¿Contártelo a los demás? No Te lo puedo contar a ti sola Pero a los demás Te lo juro por mi madre Que nunca se van a entrar Que Carlos Vilches Es un pisado Razones debe tener tu esposa Zapa eres ¿no? Zapa eres ¿no? Todo quiere saber claro Como tú manejas El talk show Todo quiere saber Talk show es lo que estamos Haciendo en este momento Así que habla de una vez Habla No te lo voy a contar Es cogache No es No 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 Este es U sin H Porque ahora Unión Unión es lo que falta Entre mi esposa y yo En verdad ¿Sabes por qué nos falta unión? Porque no estamos conversando Y deberemos ir a un psicólogo Para que ella me trate mejor Valore lo que tú tienes que tener Para pedirle permiso a tu esposa Hablar lo bonito Y resolver los problemas ¿What? ¿Cómo dirías tú ya sabes quién? No eso no Valor a mí nunca me va a faltar Yo toda mi vida Ese un varón Taxofón Taxofón Te compras uno Y le haces una serenata A tu esposa Yo Yo Jamás Nunca le voy a hacer una serenata ¿Sabes por qué? Porque me trata mal Y ya te he dicho Nadie En el mundo entero Se va a enterar que yo Soy un pesado ¡Ay! ¡Sas! La he echado La he echado ¡Sas! 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 Y que yo te vendía Y que yo te vendía ¡Sas! ¡Y sas! ¡Sas! 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 Yo te meto la rumba Yo te meto la rumba Lloro Por quererte Por amarte Por desearte Lloro ¡Vanta que no es lo queamos! Por quererte Por amarte Por desearte ¡Se viene! ¡Ay cariño! ¡Ay mi vida! Dice Pero nunca Pero nunca Me abandones cariño ¡Me está gustando! Se está riendo ¡Sí, sí, sí! Nunca Pero nunca Me abandones cariño ¿Le gustó? Se está cagando en risa ¡Ahí está! Se está cagando en risa ¡Ahí está! ¡Te ha gustado! ¡Te ha gustado! ¡Ahí está! Salió la gasolina Sobrino Por mi marido Después a mí Miguel y a la Carlota Entonces Ya Carlota ¿Sabes qué? ¡Ay qué! ¿Sabes qué? ¡Ay qué! ¿Sabes qué? ¡Ay me estoy mojando! ¡En aguas! ¡Ah mí no te la sabes! ¡En aguitas! ¡En aguitas! ¡Hey! ¡Adivina! ¡Quién acaba de llegar! ¡Ja, ja, ja! ¡Con este nuevo baile que... ¡Cic, tic, tic! Ahora estás solito Ahora te das cuenta Que el amor que yo te daba ¡No era mentira! ¡Tic, tic, tic, tic! ¡Tic, tic, tic! ¡Ese es el sonido de mi corazón! son tic-tic-tac, tic-tic-tac, cuando la veo pasar, engañaste, me traicionaste, no importa, pero igual te amo, Juan. Hay una cosa que si yo, con producción, estuve medio resentido, porque la verdad, un poquito molesto, porque trajeron a mi mamá, mi mamá te cuenta todo sin filtro, quería contar mi cochinada, claro que si. Pero yo si tengo la suerte que todos mis hijos me han salido buenos. Sí, eso es verdad, todos mis hermanas, bueno en este caso mis hermanas no, porque mi hermano, el mayor, si estuviera vivo. Ni me va a recordar, porque ese nació para el cielo. Sí, eso es verdad, muy joven se fue. Y me dejaron al que estaba para diablo. Mamá, ¿por qué me sacabas tanto la mierda? ¿Por qué me pegabas tanto? Dime la verdad. Porque jodías, pues. En esta época tú estuvieras presa, ¿sabes? Mira, yo me c***o lo que di a la policía. Mercado Aurora. Ya, una preguntita. ¿Has traído plata? Porque yo no he traído nada, eh. ¿Pero cómo vienes al Mercado Córdoba? Vengo conmigo, pues. Pero no puedes venir al Mercado Sin Plata, mamá. Pero si vengo conmigo tiene que pagarme las cosas, ya arranca, arranca. Que le pague todo, que le pague todo. Esto está terrible. Y encima todavía me maletea la gente, que pague todo, que pague todo. Ya listo, ya. Tengo, eh, habré traído 20 soles, ¿te alcanza? 20 soles a estas alturas. Carlos, por amor al cielo. Ahora sí. Este es tu barrio. Arranco. ¿Está en su barrio? Ahora sí. ¿Estás en tu barrio? Estoy en mi barrio. Empecemos por la fruta. Ya. Pacera. Pero, 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 mami, no alcanza para la fruta, pues. ¿Cómo que no alcanza para la fruta? ¿Cómo está el kilo de naranja, amigo? Vamos, padre. ¿Cómo, pues? ¿Cuánto? No me envires a mí, ¿no? No, no me envires a mí. No, tú cobras el precio más malo. Dos cincuenta nada más. Dos kilitos, dos kilitos. Paga, paga, paga. ¿Cuánto es? No, nada más, pues. No hay más fruta. No hay... Ay, cabrón. ¿Cómo que? Ah, ah, ah. ¿Cuánto es? ¿Cuántos soles? Dios mío, papá. ¿Cuántos soles está en tu laberinto? ¿Haces? Primera vez que lo veo. No, ¿primera vez? Mira cómo le tifran las manos. Cobra, cobra, cobra. Por eso no me gusta. Y le aguanto, que el cuento lo recibo yo y mi vuelta no es el tuyo. Sí, yo lo doy. Gracias. Mamá, ¿y mi vuelta? Ah, más tarde te lo doy. Para que lo conozcan, ah. Carlos Virch es bien duro. Es bien duro. Mamá, ¿qué te pasa? Eres duro, pues. Estás ahí caí y reclamas. Pero tú tienes que rebajar. Me estás rebajando. ¿Cuánto? Me estás poniendo en vergüenza acá con mis caseros. Por supuesto. ¿Para comprar pescado? Primero. Pero si pescado no entra. Eso estoy comprando para mañana, no me jodas. Uno es para hoy día y otro es para mañana. Pero mamá, yo estoy teniendo para hoy día. No me da la gana, quiero aprovechar la ocasión. Uy, pero estos hay bastante aquí en el barrio. ¿Para qué compras? En el Congreso también hay bastante. Bueno, ahí hay, pero por granel. Gracias por siempre suscribirse. Así que les digo algo. Yo los leo siempre. Divierdas y vacílense con... Vacílense con nosotros. ¿Aló? ¿Mami? Espera, espera, espera. ¿Qué pasó, mamá? ¿Qué querías? Te estaba llamando para decirte ¿Cuándo miércoles me vas a volver a invitar que la gente te traje mejor? Mamá, escúchame. Yo sé que la gente te pide, 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 te pide, te pide, te pide, te pide. Pero ahorita no podemos jugar contigo. Pues en un mes más o menos, ¿está bien? A mí qué mierda. ¿Te desrolló? No ves, me está contando mis cochinadas. ¿Qué? ¿Para qué tiemblas? ¿Quién es la mejor invitada que ha habido en el programa? ¿En Tejalo? Yo. ¿Ustedes qué dicen? ¿La segunda parte con mi mamá? ¿Qué miedo? En ese momento, Viche sintió el verdadero terror. Escríbanos acá, por supuesto, y díganos a qué futbolista o exfutbolista le gustaría ver. A mí me gustaría el Condor Mendoza. Me gustaría el Chorri para preguntarle muchas cosas al Chorri. O sea, preguntarle por qué fue un tan buen futbolista y por qué es tan mal tramposo. Bueno, ¿cómo están? Vamos a preguntarle en esta oportunidad a Natalie si algún día va a subir a Tejalo. Nati, ¿cómo estás? Hola. Solamente una pregunta. Uy, estás todo como un profesional. Exactamente. ¿Algún día subirás al carro de Tejalo? Si me invitan también, ¿no? No, obviamente. Hace rato que estoy pidiendo. El Yaku subió. Me gustó. ¿Pero cuándo me vas a invitar? Quedemos fecha ya. Señores, ustedes digan, ¿cuándo quieren ver a Nati? ¿Quién eres ahorita, Carlota o Carlos Viches? No, no, Carlos Viches. No, pues no tengo miedo. No, no, tú eres mi sorrino.